Hola, un saludo muy especial para toda la hinchada de Atlético Nacional, los mejores deseos para este año 2020. Vamos a romperla, vamos a romperla en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Que este año sea un gran año para Atlético Nacional. Hoy quiero, además de saludarlos, aprovechar la oportunidad para contarles un poco de la actualidad de nuestro club. El proyecto 2020 ya comenzó. Hoy completamos el tercer día de la pretemporada. Ya se ajustan cuatro sesiones de entrenamiento y no paramos. No paramos hasta el día de nuestro viaje a la Florida Cup, que será el 12 de enero, donde estaremos llegando a la ciudad de Orlando para disputar los partidos el 15 y el 18, contra Palmeiras y contra Corinthians y está regresando a Medellín el día 19 de enero para ya afrontar la última semana previo a ese debut en la liga contra el Pereira. El proyecto 2020 incluye cuatro torneos, las dos ligas, la Copa Sudamericana y la Copa Colombia. Estando aún pendientes de la información que pueda emitir la Conmebol con respecto al regreso de la Supercopa. Pero ahí todavía debemos esperar porque no hay ningún tipo de comunicación oficial. Además de esta primera liga que tendremos en el primer semestre, tendremos el regreso a la Copa Sudamericana, un torneo que todos anhelamos. Y estaremos arrancando durante el mes de febrero a disputar la llave contra Huracán la primera semana en el partido de ida en el Atanasio y la tercera semana visitaremos a Huracán en Argentina. Para afrontar el proyecto deportivo del 2020, la directiva ha hecho un gran esfuerzo en materia de gestión de la plantilla. Es así como han llegado seis refuerzos que ya están con el equipo desde el primer día de la pretemporada. Situación que no ha acontecido desde hace muchísimos años. Muy importante para nosotros que desde el primer día de la pretemporada el equipo, los jugadores que hacen parte de la nómina, estén a disposición del cuerpo técnico. Ya han llegado jugadores como Jefferson Duque, la fiera, que regresa, Diego Braguieri, que está con nosotros, Fabián González Lazo, Deiner Quiñones, Andrés Andrade y Estefano Arango. Es un equipo que será muy competitivo, es un equipo balanceado, con jugadores experimentados, que han disfrutado torneos importantes, que han ganado cosas importantes y jugadores jóvenes. Ese balance es el que permitirá trabajar por los objetivos deportivos del año 2020. Desde la directiva hemos hecho un gran esfuerzo en materia de gestión de la plantilla. No solamente en lo que tiene que ver con la consecución de los seis refuerzos que ya hemos anunciado, sino en lo concerniente a conservar la nómina, la columna vertebral de este proyecto. Es un esfuerzo muy importante para que sus jugadores sigan acompañando el proyecto deportivo de Atlético Nacional en el 2020. Ahora queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen abonándose. A la fecha ya son más de 15.000 abonados que nos han dado su voto de confianza, su espaldarazo y que estarán cada fecha acompañándonos y llenando el atanasio. Recuerden que todavía pueden abonarse. Todavía estamos en etapas. Hasta el 10 de enero se mantendrán reservadas las sillas a los abonados antiguos y hasta el 17 de enero tenemos descuentos especiales del 45% y el 30%. Primero para abonados antiguos y 30% para abonados nuevos. A partir de ahí, hasta un día antes del debut contra el Deportivo Pereira como parte de la primera fecha de la Liga, tendremos una etapa final de descuentos con descuentos del 25% para abonados antiguos y del 15% para abonados nuevos. Juntos somos la pasión. Bueno, hay un tema que no se nos puede quedar por fuera, que sé que es del interés de toda la hinchada Atlético Nacional, de todos los verdolagas que están ubicados en todas las geografías, en todas partes del mundo y es el tema del TAS. Les quiero informar que por el momento no tenemos ninguna novedad. La última información oficial que recibimos era que el fallo final se podría producir el 20 de enero y bueno, para eso habrá que esperar unos días. Por el momento estamos finiquitando todos los temas contractuales de los refuerzos que contratamos, que ya anunciamos. La próxima semana los estaremos inscribiendo ante la DIMAYOR y bueno, a la espera de esperar que se defina este importante partido que no se juega en la cancha, sino en los tribunales y ojalá que sea con noticias favorables para los objetivos de Atlético Nacional. Nos vemos pronto.